Seguimos aquí en Noticias, Logovisión Tecnología y en esta oportunidad nos toca conversar con Jonathan Olivares, él es periodista, asesor de marketing digital y redes sociales y por supuesto estaremos conversando sobre un tema bastante particular y es que en el bloque anterior hablábamos un poco sobre el contenido a publicar en nuestras plataformas digitales. Son muchas las personas que en este momento están migrando a las redes sociales como Instagram, Facebook y múltiples plataformas e incluso TikTok para vender sus productos, vender su marca. Es por eso que por supuesto quiero iniciar dándote la bienvenida, pero por supuesto preguntándote cuál es la importancia de posicionarse en las redes sociales. Hola Genesis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a ti y a todo el equipo de Globovisión Tecnología y estoy súper contento de estar con todos ustedes. Respondiendo a tu pregunta y lo importante que es promocionar, publicitar en redes sociales, más que importante es indispensable. Vamos a llevarlo a nuestro plano o como lo vemos en nuestra vida normal. Imagínate tú que tengas un emprendimiento en tu casa y que solo le digas a tus vecinos que existe el emprendimiento. Bueno, posiblemente ellos te van a comprar. Pero ahora bien, imagínate que esos vecinos le digan a otros vecinos y esos vecinos le digan a otro que existe tu emprendimiento. Más o menos funciona así poder promocionar, publicitar lo que llamamos ad o publicidad paga en redes sociales, vamos a llegar a un público muchísimo más amplio. Además de esto, las plataformas digitales nos permiten segmentar ese público objetivo al que queremos llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Ese público que es más propenso a poder comprar tu producto o servicio y además es económico. O sea, la inversión es mínima que podemos hacer a través de redes sociales para proyectar mucho más nuestro emprendimiento o nuestra empresa. Hablando específicamente de promocionar nuestro producto, nuestros posts en las redes sociales y específicamente hablando de Instagram y Facebook, ¿se puede generar el mismo contenido para ambas redes sociales? ¿Se puede promocionar el mismo contenido tanto en Facebook como en Instagram? ¿Y podemos obtener los mismos resultados? La mejor forma de promocionar es buscar un profesional que te pueda orientar para que tu publicidad sea más efectiva porque por redes sociales se ha visto o se ha dicho mucho que es muy fácil darle al botón de promocionar de Instagram y ya, pero no es necesariamente así porque si nos vamos a otro lado también te puede inhabilitar la cuenta publicitaria. Y eso no queremos que suceda. ¿Dónde debemos promocionar? Debe ser donde está tu público objetivo. ¿Dónde está tu cliente? Si tu cliente está en Facebook, se debe promocionar en Facebook. Si tu cliente está en Instagram, se debe promocionar en Instagram. Si se puede publicar en las dos plataformas, por supuesto que sí. Si se hace a través del Business Manager de Facebook, la publicidad puede salir en ambas plataformas al mismo tiempo. ¿Cuál es lo mejor o lo más positivo de hacerlo a través de Facebook? Es que la plataforma está mucho más desarrollada allí y la segmentación es más cerrada, más completa y además la idea de hacerlo por allí es que la publicidad puede perseguir a tu cliente objetivo hasta que este cliente te pueda comprar o al menos te pueda seguir o guardar el post o la historia para próximamente obtener tu producto o servicio. Pero yo siempre recomiendo pues orientación ante todo para que la inversión que se vaya a hacer a través de redes sociales sea efectiva. ¿Cuál es el protocolo que debemos seguir para promocionar en redes sociales? Bien, acabas de mencionar que necesitamos obviamente ubicar a una persona experta en la materia porque no es simplemente que le damos a un botón y promocionamos. Yo creo que esto es, creo, no estoy segura justamente que esto es un proceso bastante largo que necesita de mucha dedicación, de muchísima atención y lo más importante de seguimiento porque no es solamente promocionar, es también promocionar y hacerle seguimiento al incremento que ha generado tu cuenta con esa promoción. ¿Quién ha visto tu post? ¿Cuáles han sido tus nuevos clientes? ¿Cuáles han sido clientes y compradores en caso de que se trate de una marca o un producto? Entonces creo que esto es un proceso bastante importante que tiene que llevarlo a alguien que sea un experto en la materia. Pero específicamente me gustaría preguntarte ¿cuál es el protocolo a seguir para crear una promoción o publicación en Instagram o en las redes sociales? Ok, fíjate Génesis, los lineamientos o protocolos que se deben tomar para tener una publicidad efectiva en tus redes sociales y que digas wow, esto funcionó y la inversión valió la pena. Lo primero es generar una promoción atractiva que realmente pueda persuadir a ese público objetivo al que tú quieres llegar. Lo segundo y te lo dicen las propias redes sociales que tenga poco texto y que sea lo más visual posible. O sea, si vamos a promocionar por ejemplo una marca de zapatos o un zapato que se bajó un 50% o está en un 50% de descuento que el zapato sea mucho más grande que el propio texto. Y lo tercero es buscar un profesional para que te pueda orientar y esa publicidad pueda ser efectiva. Si evidentemente no se tiene la inversión para pagar en un profesional, hay mucha información a través de las mismas redes sociales o en YouTube donde puedes buscar una orientación y esta publicidad de verdad pueda valer la pena. Claro, es bastante importante cada uno de los consejos que nos ofreces. Es momento de hacer una pausa recordándoles que pueden interactuar hoy con nosotros a través de arroba tecnología guión bajo gb. En la próxima parte continuaremos conversando con Jonathan Olivares. Vamos a la pausa, ya venimos. Continuamos acá en Noticias del Logo Visión Tecnología y seguimos conversando con Jonathan Olivares. Él es asesor de marketing digital y redes sociales y tengo que continuar preguntándote porque hablábamos un poco sobre las promociones en redes sociales, la importancia de estas, pero específicamente qué tan importante es invertir en nuestras redes sociales, incluso cuando no tenemos una marca personal, sino también somos vendedores, tenemos un producto, algo en específico que promocionar y que vender. Génesis, más que importante, pues lo repito, es indispensable invertir en nuestras redes sociales porque al final la plataforma o las redes sociales va a tener una retribución contigo porque evidentemente si tu proyecto es efectivo en redes sociales, más adelante pues vas a tener clientes, sponsors que evidentemente puedan pagar esa inversión que tú hiciste en las mismas. Hoy en día es mucho más importante hacerlo porque esta es la única forma, esta pantallita es la única forma de poder llegarle a esa gente que pueda consumir tu producto o servicio. Y en cuanto a las marcas personales también, las marcas personales necesitamos generar contenido orgánico, atractivo, efectivo a través de nuestras redes sociales, conectar con esos seguidores, con ese público, tener todas las interacciones que necesitamos para que el proyecto además valga la pena. Y quien nos pueda ayudar, pues un equipo de trabajo que esté detrás de nosotros o al menos iniciar con nuestro celular a poder hacer una planificación atractiva, interesante y empezar a publicar, empezar a desbordar esas redes sociales con nuestro contenido. Pero sí, para ambas partes es súper importante invertir en el trabajo que se va a hacer. Una vez de haber invertido en las redes sociales, en todos los posts, promociones e infinidades de cosas que tenemos por incrementar en nuestras redes sociales, porque no simplemente es publicar un post contando lo que hicimos el fin de semana, sino es generar contenido de calidad y de interés general. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener de cada uno de ellos? Génesis, beneficios son todo. Imagínate que una persona en la calle esté viendo tu publicidad cada 15, cada 20 minutos. Esa persona en algún momento te va a comprar o le va a mandar tu promoción a alguien más. Entonces podemos ganar, por supuesto, ventas, branding, que es la forma en que la gente nos ve, nos ve, nos ve y ya nos reconoce en algún momento. Seguidores también es importantísimo, esas interacciones también que necesitamos en nuestro perfil en redes sociales para poder seguir creciendo. Entonces los beneficios son todos. Yo siempre recomiendo a mis clientes que hagan una inversión mensual fija en mercadeo, así como la hacen en empleados, así como la hacen en establecimientos, alquileres, pagos, esos egresos que generalmente tienen las empresas. Siempre recomiendo a que tú como dueño de tu emprendimiento puedas invertir mensualmente, así sea una cantidad mínima, en publicidad. En publicidad paga o tal vez la puedes hacer también a través de influencer o microinfluencer. Depende cuál sea tu objetivo, pero siempre es importante promocionar para lograr esos objetivos que cada emprendimiento, cada proyecto tiene mensualmente. Y además, que es lo más importante, capitalizar ventas y poder permanecer en el tiempo. Que tu emprendimiento pues siga creciendo, que se convierta en una empresa gigante y además puedas vivir de ella. Claro, y así yo creo que puedes generar un enganche con cada uno de los usuarios. Hay muchas personas que dicen, no puedo subir, estoy estancado en redes sociales, voy a promocionar. ¿Promocionar es igual que ganar seguidores? Génesis, no necesariamente. O sea, promocionar te puede dar seguidores o no te puede dar seguidores. Te puede dar ventas o no te puede dar ventas. Pero esto va a depender de cuán potente sea tu perfil en redes sociales. Ok, si cuando voy a entrar a tu perfil, pues el logo está atractivo. Si la biografía responde esas preguntas que los usuarios se hacen cuando entran a tu perfil. Si tengo las historias destacadas que además hace ya años se volvieron tendencia en Instagram, por ejemplo. Y cuán potente es mi contenido. O sea, de cuánta calidad es mi contenido. Hay gente que, o sea, como que da muchas vueltas para generar contenido en redes sociales. Y es muy fácil, lo puedes hacer con tu teléfono. O sea, puedes hablar de los beneficios de tu producto, de la necesidad que abarca tu producto, dónde lo puedes encontrar, qué precio tiene. Hay muchas cosas que podemos hacer dentro del perfil para poder obtener esta ganancia de seguidores que queramos. Y lo podemos promocionar a través de la publicidad Pagan Instant, a través de Micro Influencer, a través de Influencer Grande. O básicamente, pues hacernos publicidad en la calle nosotros mismos y decirle a todo el mundo que nuestro emprendimiento o nuestro proyecto ya está en marcha. Y pues quienes nos escriban, quienes estén allí pendientes de obtener nuestro producto o servicio, lo van a poder obtener a través de las redes sociales. ¿Cuáles son todas esas redes sociales y medios de contacto para todas aquellas personas que estén interesadas en ampliar esta información y específicamente obtener este tipo de servicio con ustedes? Génesis, a ti y a todo tu equipo, muchísimas gracias. Me sentí súper cómodo. Y a ustedes, ya lo saben, es súper importante invertir en nuestras redes sociales, en nuestros emprendimientos para que el día de mañana sean grandes empresas y podamos echar hacia adelante este país porque es responsabilidad de nosotros definitivamente. Redes sociales de IDM Marketing es arroba impulsador de marcas y mi red personal es arroba yonotanolivares con doble S. Nos vemos en una próxima edición. Muchísimas gracias y por supuesto que sí, próximamente esperamos tenerte nuevamente en Noticias Globovisión Tecnología. Nos toca despedir recordándoles en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba tecnología guión bajo gb y mi cuenta Genesis EVM. De esta manera nos despedimos deseándoles una feliz noche.